¡Eso! Entre lágrimas voy escribiendo esta carta ¿Y dónde está la cerveza? ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Y dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Toño! ¡Salud, salud! Ya no puedes o ya no hagas ¡Y la palma hasta arriba que suene! 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 ¡Dónde está la cerveza! ¡Sairita, Barzola! ¡Oye! ¡Sairita, Barzola! ¡Sairita, Barzola! ¡Ah, sí! ¡Eh! Lágrimas van cayendo Lágrimas de mis ojos Lágrimas de tristeza Y sufrimiento y dolor Ahora estoy escribiendo Escribiendo una carta Y esta carta está Se va mi corazón ¡Y lo que estamos hoy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Espero que comprendas Y que vuelvas a mí Y yo no puedo olvidar Que vives dentro de mí Espero que comprendas Así que vuelvas a mí Y yo no puedo olvidar Que vives dentro de mí Un, dos, tres, arriba ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Arriba! ¡Salud! ¡La cerveza, ¿dónde está? ¿Y dónde están las solteras? ¡Las solteritas de Antioquía! ¡Salud, salud! ¡Ahí está la mamita linda! ¡Saludcito, salud, salud! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Oye, muévete, mi amor! ¡Muevese! ¡Miste! Lágrimas van cayendo, lágrimas de mis ojos, lágrimas de mi estresa, sufrimiento y dolor. Mientras voy escribiendo, escribiendo una carta, en esa carta está, se va mi corazón. ¡Viva, mujer, es fuerte! ¡Vamos! Espero que comprendas y que vuelvas a mí, yo no puedo olvidarte, vives dentro de mí. Espero que comprendas y que vuelvas a mí, yo no puedo olvidarte, vives dentro de mí. ¿Dónde está tu corazón? Las promesas de amor, por favor ven hacia mí, que sin ti no sé vivir. ¿Dónde está tu corazón? Las promesas de amor, por favor ven hacia mí, que sin ti no sé vivir. ¡Eso, eso, muévete! ¡Eso, eso, muévete! ¡Eso, eso, muévete! ¡Eso, eso, muévete! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, muévete! 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 ¡Eso, 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 muévete! ¡ Irán a Barzola en el escenario para ustedes Zairita Barzola En el escenario del amor Y saluditos especiales Para la linda gente De Espíritu Santo Ahí está Rocío Humelo Irma Portino Y en el cielo Alfonso Humelo Nueva linda gente esta noche